Música ¡Ahora, nenas las vean! ¡Nenas las vean! Ahora, nenas las vean! Nenas, las vean Lo que fue de los hombres Se te biela y basura Ya de los precios de mi posición Sin juegos para gritar Puede que tú sabes que te viena y basura ¡No hay confiados que vivimos dispuestos a vivir! Todo día vas cantando, que las cosas van cantando Te dijeron y enterazo, este mundo va en el de las que cuentot Todo día vas cantando, que las cosas van cantando Todo día vas cantando y que las cosas van cantando Todo día vas cantando y que las cosas van cantando Todo día vas cantando y que las cosas van cantando Todo día hay que cerrar ¡No hay confiados que existen! To' la hebatado Todos día somos huesos y me pierdOh ¡Negra Nega Todo el mundo, todos santo se ha mirado, la sube, negra, se ha desviado, la verde y gris, se ha atascorido Todo el mundo, todo el santo se ha mirado, la sube, negra, se ha desviado, la sube, negra, se ha desviado ¡Sanquí!